Silencio, digresor al equipo, campeón, napolitos, yo no quiero ser chiller, entrenarme con orgullo. Silencio, digresor al equipo, soy Tufana, que es el número once de Chuyiendes, dice Alejandro, yo amo los Coyotes, número veintidós, ahora aquí también vamos a ver Alejandro, Luis Aldana, vean que viene, vamos a ver, y arranca la patada, donde bote la viala, número quince, viene el regreso, por parte del que, fin del primer veintiocho, que corta el hueco, se va a ir por el centro de la ciudad, y sigue avanzando, y vamos a tener un excelente regreso por parte de este número veintiocho, por este, los ocho de los controles, que se trata de Mikel Cano, se queda solamente con un solo corredor, saca la jugada, optativa por la derecha, la ficha número veintiocho, que flota y el hueco, se le deja ir, va a ganar, 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 si no me equivoca, si no me equivoco, se la queda, dice el oficial, efectivamente, el homoide, es para Coyotes, así que, yo creo que se quedó un poco el balón, el coleman, los retimos demasiado tiempo, a la hora de pincelar, ya le estaba ahí, va a ganar, así que con el número veintidós, este velocista, de Coyotes, que agarra a velocidad, por el lado izquierdo, llegando hasta la yarda, número treinta, ya no tengo ni los discípulos, que se sentaron en temporada, así que, en segundo, por el final, con la mesa, y sale la jugada, viene un poco, el lado izquierdo, le queda alto, el recedor, un chico, que ahora estábamos, antes, viene el trato, por el final, con la mano, que lleva a ganar, la defensiva de la junta, saca la jugada, se le da a su corredor, la hace personal, el Coyotes, vamos a ver, vamos a ver los de Coloca y Balón, este oficial, vamos a ver si pasa la marca, lo creo, la marca, la línea, se coloca, sale la jugada, nuevamente una jugada, muy cerrada, para ver si pasa el primer y diez, o no, donde coloque el oboe, el oficial, Dice que si Acaba de dar la indicación Lo que sea que va a tener Primera oportunidad Trif por el lado derecho Es en la de Cachorro de número 22 Ahora si, inmediatamente La de Cachorro de número 99 De que viene Que le está encontrado Este corredor Se trata de Por eso, entonces el lado derecho Se queda con un solo corredor En los controles Por el lado derecho Hace down Y va a dar la sentida Para uno de los 17 Tres receptores por el lado derecho Cuatro receptores Un solo corredor En la pista Número 17 En los controles Tiene este Pasa al centro Buena recepción Con el número uno Que se quita la primera Que se quita la segunda Lleva a ser imposible Buena recepción Por parte del número uno De Coyotes Donde va a tener buen avance Pero no va a ser suficiente Así que Misma formación Y en este momento Este más El primer tiempo Fue el equipo de Coyotes Lo estáis Tres 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 same Tres ¡Suscríbete! ahora si esta muriendo, se arregla el papeador y aun asi le llegan a los numero 15 donde viene el regreso los bloqueos jugadores de esto se ven asalteadas por parte de Kelly uno de 35 ya tenemos movimiento a través de la temporada esta es la que se tomó el numero 22 que se deja ir intentando alzar el gol de ella pero si le alcanzo alzar el gol de ella y si efectivamente hace el rock and football de hecho el receptor por el lado izquierdo numero 8 en los controles Mikel sale el ovoider que sale mas del centro a usted pase el manager pase el largo, largo, largo y asi te pudo se decae el ovoider a este jugador de coyotes pudo haber interceptado pero... de hecho el número 8 en los controles cada punto en el corredor se saca la jugada ahora el centro es alto pero le caen inmediatamente y que sigan al core más es el número 87 de coyotes asi que... en el centro que yo... con lo que estoy... está muy largo por avanzar sobre... que menos por el lado izquierdo triple por el lado izquierdo el receptor por el lado derecho jugada de pase manda al centro del campo con el número 3 se la queda intenta esquivarse le da con el máximo amante Montenal Montpalacios se la lleva ahora se la queda el gol es carajo en el centro se abre el hueco sigue robando las piernas y va a tener final el gol rápidamente... se queda su aglamento con un solo corredor el cual el arco el número 2 sale la jugada ahora si se la deja se abre el gol sigue robando las piernas todo el esquema nos dio una formación saca la jugada y nuevamente se deja su corredor pero ahora si le dicen esa ya me la prendí asi que... castigan al... en el cuerpo de la izquierda en el cuerpo de la izquierda para que la izquierda con el cuerpo de la izquierda por la izquierda una, tú, tres un, uno la aparición escopeta primero fue al lado derecho saca la jugada y en este momento pide un tiempo afuera el equipo de chilenes el equipo de chilenes chilenos por el lado izquierdo Mientras después por el lado derecho Formación escopeta Ya se deja su corredor La come Flores que se mete En la ofensiva Miren la patada O el mismo corre Miquel Pérez 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 el marcador está mal allá vamos a ver el punto de vista todo fue Tifán Luciano y bueno, ahora viene la patada nuevamente por parte del equipo de Chayines que ya se fue al marcador 20 a 0 sin decirle el día de hoy este número 80 y esta primera reunión fue del lado derecho 3 y finalmente en el primer vuelta al número 30 aproximadamente se fue a venir a la primera 5 3 5 7 7 8 9 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 15 ¡Gracias! 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 en el centro de la mano decide el clase así que viene la patada por parte del equipo de coyotes en la patada tiene una pasada corta viene a la llave a la número 23 donde solamente el jugador 6 el matador no es 21 es 20 a 6 así que vamos a hacer la covección porque falló un punto en el equipo de coyotes primera oportunidad sale la jugada número 15 en los controles Kevin Manu pasa el centro largo, largo, largo pero ahí nuevo pastigo en el cielo ya, si ya marcaron primera oportunidad nuevamente para el equipo de chingres va a colocar a primera después la dos que fue hecho Krix por la dichotativa la misma pero le van a caer rápidamente la depresión a los coyotes no a dos no a dos ena número 15 los controles va a venir jugada de paso, la intenta hacer personal y corre más, pero se colapsa la bolsa de protección nuevamente lanza otro compañero, aló, perdón, se lo lanzó a su compañero, así que ya va a castigar otra vez así que, pobres gemelos, número 15, no controles, sale la jugada, va a venir un pase cortito, pero le está dando el receptor ha hecho un solo receto con la izquierda, saca la jugada, número 15, no controles nuevamente, pase largo, profundo por el lado izquierdo y este corre más que sale, uno de más va a venir tercera, tercera oportunidad, saca la jugada, una reversión de con este número 19 buen lado derecho que ya ganó por la banda, se debe ir fuertemente y lo hagan, entre tres, defensivo y pasa la marca de todos los que nos siguen en la producción, la producción de Sacha, ¿verdad? es que viene la marca de este juego de la película, pase por el lado izquierdo, le queda muy largo al receptor dobles gemelos, nuevo, dicen los controles, nuevamente pase y ahora la por el lado izquierdo la base personal de este corre más que corta, hacia el centro, el otro va a llegar ahí la misma forma, la misma forma, haciendo los gemelos, la jugada se le deja ya su corredor por el centro el corredor, el corredor, el otro, por el lado izquierdo, el torrillo izquierdo de la selección así que esperamos el primer jugador así que se renuncia en el encuentro primer y diez, dobles gemelos 1-15, 2-12, saca la jugada jugada de pase 1-17, queda muy bien sigue avanzando, pero este inicio de la oficial que ya había sido down la buena recepción primer y diez, madre cadena dobles gemelos, saca la jugada se la deja al jugador no, se la cae al jugador además la sepa sumar se deja ahí, hacemos de la troca de Kenny sabe, la suena escopeta un juego conredor vamos 288 vamos saca la jugada y dentro del tiempo del mundo manda el pase una nueva, desecho un pase del mundo y el desecho desecho de la linda se le va a adelantar así que primer y gol se la deja comentadores y se la deja comentadores así que número 28, próximo a seis puntos más en marcha y dos 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 tres dos 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 tres tres dos tres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Señor! 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 uno apuntó a 34 2 horas para empezar por el otro el rey, el lato, el chiro, el otro ahora hay aún un lado izquierdo se va a dar todo nos deciden que es la personal bueno corto y se meto a tu lugar se la va a今日 verlo se ha colocado en el rey vamos! se me chodan! ¡Gracias! ¡Gracias! Así que viene la patada Patada corta se deja que viene la hoy de este jugador Y dice Reyes Morales desde Minnesota Fan del Tractor 58 Pero de que tipo que nos diga Esta Esta Un pase sin complejo Este comentario Segunda oportunidad Pase por el lado derecho Reacciona este defensivo Número 6 de Poder se lanza Con la tercera oportunidad Que reacciona por el lado derecho Número 8 en los controles Y que Sale la jugada No es Kevin número 15 Va a venir este pase al centro Profundo, profundo ¡Vengan la tercera! ¡Feliz la tercera! ¡Feliz la tercera! Me necesita retenerse Muy rosa Y que jugada grande Para él es Chico de Chico Así que rápidamente coloca la formación 3 receptores por el lado derecho, receptores por el lado izquierdo, optativa por el lado derecho, le picha al número 28, joven 3 receptores por el lado derecho, número 15, que viene a los controles, optativa una reversible, pero el número 11 por el lado izquierdo que agarra la pedal por el lado izquierdo, pero no avanza yardas, le cae rápidamente la defensiva de Coyotes 4 receptores por el lado derecho, tiene un pase buena, le toca a los controles, 88, 5 yardas por avanzar así que el receptores por el lado derecho, la misma formación, un pase, un rapido, el número 7 con Víctor, pero deje de pase muy trazado así que era muy corta oportunidad saca la jugada, reversible, pero le caen rápidamente a este corredor, 1.19, donde tiene 10,000 5,000 10,000 6,000 ¡Gracias! 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 El primero de diez sigue avanzando y el gano se gana de aquí a los 31 Primero de diez por dos uno de los siete alb youtubers ya me olvidaron dos mañuelos dice el Loro de Schoolas Governor Sancocho que es el peor recio dice el Comacán de Dakota del Sur 1ª oportunidad de 10 1ª oportunidad de 10 Saca la jugada, se le deja a su corredor Le van a caer, es fombo Más argentino lo vuelve Sigue para la bola La recupera el equipo de Coyotes Nuevamente con plan el equipo Por segunda posición La jugada, la jugada, la jugada 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 ¡Gracias! 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 Rapidísimamente, Ledi número cinco a la izquierda jugada grande para corredores se metan dos shots así que vamos a ver si la van a coger el grupo el grupo de coletes jugada de pase queda solo este receptor y no se metió el grupo el grupo el grupo se están poniendo aquí unas tiras obviamente los grupos de diferencia estamos en el juego el voto si no me gusta el voto si no estoy preparado por el ex si no sorprende al equipo de Cheyennex así que viene la patada la patada así un poco vamos a ver si tienen el logo de es como que festejaba mucho el grupo de coyotes y dice que no ¡Ahhh! 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 Este pae va a ser presionados que sí, el seedle se авeterrena. Se calientan lentamente pero el jugadores así que va a venir al segundo campeonato. Segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Primero, el patrillo se abrió con description Pues ya. Pues ya se abrió con un trap El equipo de Coyotes es el número 23, se van al año. ¡Efectiva! 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 ¡Aplausos! 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 mieux la patada 1, 2, 3 5 en Chile, marcaba hasta el momento 35-18 Chilin ya tiene un 10 en la final Viene en la patada 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 Viene en la patada